Hola amigos de youtube comenzamos con los desafíos diarios de la serie 22 de la temporada de otoño y esta vez nos piden que vayamos a la pista de prácticas en horizon para conducir 8 kilómetros bien amigos vamos a entrar a esta pista de pruebas y vamos a seleccionar el auto más rápido que tengamos de S2 yo les recomiendo que lo asignen a favoritos y vamos a seleccionarlo aquí no se pueden usar los coches clase x no tengo idea por qué a lo mejor porque ya están mejorados por completo bueno yo voy a seleccionar el concepto de 2019 que por cierto tiene un tuneo que yo mismo he preparado si se lo quieren poner busquen por el creador como agus estrella bueno una vez que entremos a esta pista vamos a tomar el camino aquí a la derecha y nos vamos a salir rumbo a la autopista más larga que tiene el juego para ahí empezar a avanzar y ganar 8 kilómetros de recorrido yo lo que hice fue irme hacia la derecha del mapa y luego me regresé y más o menos cuando pensé que ya tenía estas 5 millas pues ya me salí de esta pista de pruebas y es así como hemos llegado ya al final de otro vídeo yo me despido recuerda que yo soy agus estrella y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego